¡Suscríbete al canal! Cedo este micrófono a la excelentísima embajadora de Israel en México, la señora Rodica Rabián Gómez. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Esta semana ofrece una exposición de Israel contemporánea que combina lo antiguo con lo nuevo, fotografías de Jerusalén junto a imágenes de Tel Aviv, sitios arqueológicos y paisajes aéreos, así como el mosaico humano que caracteriza a Israel. Durante la semana también se llevarán a cabo conferencias sobre temas relacionados con Israel y el judaísmo. La actual población israelí es de 7.8 millones de habitantes, de los cuales cerca de 6 millones, es decir, el 76% son judíos y el 20% árabes, la mayoría de ellos musulmanes. El 70% de la población judía nació en Israel a pesar del hecho de que una de las características más sobresalientes de la sociedad israelí es su condición de sociedad de inmigrantes. Hablamos de una sociedad muy diversa, multicultural, multilingüe y compleja, que proviene de muchos trasfondos étnicos, comunitarios, religiosos, culturales y sociales. El Índice de Desarrollo Humano del Programa del Desarrollo de las Naciones Unidas ubicó en el 2010 a Israel en el 15º lugar en la escala de los países más desarrollados del mundo. En la última década, la ciencia israelí se ha destacado con varios premios Nobel, un premio Fields, que es el equivalente del Nobel en las matemáticas, y tres premios Turing, que son los equivalentes en ciencias computacionales. La Semana de Israel marca la primera actividad cultural para el año 2012, en el marco de los 60 años del establecimiento de las relaciones bilaterales México-Israel en julio de 1952. Sin embargo, hay que destacar que la cercanía de la sociedad civil mexicana hacia la idea misma de un Estado judío puede rastrearse hasta una fecha tan temprana como enero de 1944, cuando Isidro Zabella convocó en su casa de risco a un destacado grupo de activistas públicos y quedó establecido el Comité Mexicano Pro-Palestina en Rea bajo la presidencia del diputado Antonio Manero. Cabe destacar también que desde la organización Mundo Libre, que presidía y desde las páginas de su publicación, Isidro Zabella informó y condenó la tragedia que el pueblo judío estaba viviendo bajo el nazismo. En este periodo inicial, así como en los años siguientes, bajo la dirección de Alfonso García Ramírez, el Comité, en estrecha colaboración con la entonces joven comunidad judía de México, canalizó sus esfuerzos para recultar el apoyo de diferentes personalidades y sectores intelectuales, sociales y políticos al establecimiento de un Estado judío en Palestina. Con el surgimiento del Estado, devendría la semilla que dio vida al Instituto Cultural México-Israel. Hoy en día, ambos países mantienen sólidos y diversificados lazos y una relación fuerte y desarrollada. Sostenemos un diálogo en una gama de temas que nos han permitido conocernos y acercarnos más. El diálogo político es amplio y profundo. En casi todos los variados ámbitos de nuestras relaciones, los indicadores reflejan crecimiento y avance, tal como lo demuestran las estadísticas comerciales de cooperación económica, las inversiones, y ciertamente tal como se observa en los recientes lazos culturales y científicos. En el 2011, el acuerdo de libre comercio entre México e Israel cumplió 11 años. Ciertamente, la cultura siempre ha demostrado ser un vínculo fundamental en las relaciones bilaterales, dado que ambos países, México e Israel, poseen ricas trayectorias milenarias que se encuentran en la base de sus identidades nacionales. Con el paso del tiempo, las relaciones en este ámbito se han enriquecido e intensificado. Para este año, planificamos realizar proyectos de carácter cultural, entre lo que destacan la reciprocidad en la visita de la Delegación Mexicana de Arqueólogos a Israel, así como una gira de rectores de universidades mexicanas para conocer la infraestructura científica israelí y discutir los retos de la educación superior que enfrentan ambos países. Para enfatizar aún más los lazos de amistad existentes, la Embajada de Israel convoca a alumnos, artistas y profesionales del diseño gráfico al concurso de diseño del logo de dicha conmemoración de los 60 años, esperando que las propuestas reflejen el buen espíritu de amistad y entendimiento entre ambas naciones. Este logo aparecerá en todos los actos y actividades durante este año. Por todo ello, por lo hecho y por lo hacerse, por lo alcanzado y por lo que aún nuestra voluntad y mucho esfuerzo nos permitirá lograr, deseo que tengamos un año pleno de actividades y que los lazos de amistad entre nosotros se fortalezcan aún más. Gracias.